hola amigos de modo deporte así sería el 11 titular que mandaría josé guillermo del solar ante alianza lima por la jornada 14 torneo clausura liga 1 vexón 2022 con grados en el arco cabello pleitas carces y vázquez en la primera línea en el mediocampo arrancaría mena figuera y siki ramírez y en el ataque estaría vélez y noroña por su lado el equipo del técnico guillermo salas comenzaría con campos en el arco lagos migues rojas y peruzzi conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría la bandeira bayón concha y rodríguez y en el ataque tendríamos arley rodríguez y hernán barcos cabe resaltar que este partido se jugará el 4 de octubre a las 8 de la noche hora peruana ojo que en la tala de posiciones césar vallejo se encuentra en el puesto 6 con 23 puntos mientras que alianza lima se encuentra en el puesto 3 con 27 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo